También quiero felicitarlo por estar aquí hoy escuchando las necesidades de los diferentes corregimientos. Señor Ministro, nosotros tenemos en el Corregimiento de San Martín un centro de salud que fue construido en 1972. No cuenta con laboratorio, no cuenta con ambulancia gracias al Honorable José Muñoz que le donó un carro a la Junta Comunal y se acondicionó como ambulancia y fue prestado al centro de salud del Corregimiento de San Martín. Así que yo sí quisiera saber, señor Ministro, también si se está considerando la ampliación de este centro de salud que ya se ha quedado chico y también para ver si se puede acceder al horario de atención. Gracias, señor Presidente.